Cuando recién entré, la verdad, una emoción terrible, ver la gente, acordarme cuando estaba jugando, que entramos ahí, y entramos a la cancha y la cancha se caía abajo. Bueno, ahora lo mismo, veo a la gente y la verdad que es muy emocionante, muy lindo, y bueno, espero que se haga una linda fiesta, que disfruten todo, y bueno, para mí, desde ya, es un placer estar acá y poder compartir los 100 años del estadio con toda la gente. Uno cuando vino acá, dejó todo, bien o mal, dejó todo, porque eso no se negocia con nada, y después, bueno, me fui ganando el cariño de la gente partido tras partido, y bueno, hoy por hoy, como vos decís, la gente me quiere, y bueno, eso, la verdad que es muy lindo, porque uno va por la calle y te lo reconoce, en venir al estadio, que te aplaudan también, y bueno, no me queda otra que disfrutarlo, porque no sé si va a ser la última vez que voy a pisar acá el Monumental con gente, así que lo voy a tratar de disfrutar al máximo.